Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió un total de seis recomendaciones a las Secretarías de Seguridad Pública de Silao, León y Guanajuato Capital al considerarlas responsables de las agresiones físicas y antiverbales contra el periodista Carlos García al retenerlo junto con sus acompañantes afuera del Parque Guanajuato Bicentenario. El resultado principalmente fue dirigido al alcalde de Silao, Antonio Trejo Valdepeña, pues los elementos a su cargo fueron quienes perpetraron la agresión. La resolución desmiente la postura que fue dada en agosto, en donde el secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Felipe Hernández, anunció que no se encontraron elementos para sancionar a los uniformados por abuso de autoridad. Organizadores del Festival Internacional del Globo 2019 señalaron cumplimiento con todas las reglas en seguridad y protección civil durante los días del evento. Abraham Rocha, presidente del FIG, explicó que ni sábado por la noche ni domingo en la mañana fueron sorprendidos por más gente de la esperada, pues año con año son los días de más afluencia. El sábado por la noche, una joven de 22 años resultó lesionada con pirotecnia durante el concierto de Martin Garrix. De acuerdo con la autoridad, no se respetó la distancia entre la valla y el escenario, además que había sobrecupo. A decir del presidente, la joven fue atendida y se le da seguimiento a su estado de salud. Aseguró que se contaba con el dictamen de autorización. La calle subterránea será sede de la filmación de la película Infinity, por lo que se le realizarán algunas adecuaciones al emblemático lugar de la capital, cuyo costo rondará los $50,000. De acuerdo al director de obra pública Héctor Morales Ramírez, los arreglos serán a banquetas y a una rampa ubicada en el establecimiento de los síndicos y regidores del ayuntamiento. En el catálogo de trabajos solicitados para la película, también se establece la demolición de varios topes y la reubicación de bolardos. Se conoce que para el rodaje, la producción tuvo que pagar una fianza al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, por cualquier daño que pueda sufrir el patrimonio de la ciudad, aunque la cifra aún ha sido revelada. Checa todos los detalles en el portal y mantente informado también a través de nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias!